Yo estaba dando clase porque sacamos las mesas y las sillas porque no tenemos ventilador y hace mucho calor ahí adentro y me pidieron los chicos para sacar las mesas y las sillas, sacamos. Yo estaba dando clase, estaba explicando unas cosas y entra un señor por el portón y entonces le digo yo, no señor, si quiere averiguar algo, vaya y dé la vuelta. Y entonces él me dice, no sé, que la seño, algo me preguntaba, algo de seño. No, vaya y dé la vuelta, le digo yo. Y entonces ahí hace como para sacar un arma y me dice, esto es un asalto, esto es un asalto y nos empieza a los chicos a sacar celular y nos quedamos ahí quietos y no sabíamos qué hacer. Y entonces él nos dice, no hagan nada, no hagan nada porque disparo. Y entonces después salió disparando y otro le estaba esperando ahí en la esquina. Esto todo fue un momento de clase, le robaron a dos chicos los celulares y después disparó. O sea, esto fue en un par de minutos nada más. Unos minutos, dos, tres minutos. Nos robaron, nos asustaron, quedamos re mal ahí porque dando clase nos pasó esto. ¿Ustedes como los chicos están bien? ¿No les pasó nada? No, 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 no nos hizo nada porque quedamos, hicimos todo lo que él nos pidió y después disparó. El tema es que si nosotros, él mostraba acá, ponía la mano en la cintura y quedamos todos, hicimos todo lo que él nos dijo. Porque vamos a suponer, si saca un arma, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo ahí con todos los chicos? Laura, ¿cómo están los chicos después de esto? Y mal quedaron. Algunos lloraban a los chicos que le robaron, re mal. Yo también que es re mal. Una situación fea que te pase en tu trabajo y estando, dando clase. Una vez que un tipo, un viejón, entró así del aula y venía a notarse a Langagú y vino a asaltar. Dijo, esto es un asalto. Y ahí pidió todo el celular y todo eso. ¿Ustedes vieron que tenía un arma, ¿no? Yo tenía abajo la ropa y estaba vestido de gorrita, tipo un morochito negrito. Después tenía otro ayudante afuera de la moto. ¿Y ahí ustedes qué hicieron? ¿Se quedaron quietos? Porque dijo, no se muevan, no se muevan. ¿Y se alcanzaron a robar teléfonos celulares, no? Sí, sí. ¿Se llevaron tu celular? Sí, mi celular. ¿Cómo te lo pidió? ¿Te lo pidió, te lo sacó, cómo hizo? Lo sacó. Yo estaba escondiendo y me lo sacó. ¿Y nos decías que otro lo estaba esperando afuera? Sí, un agente de 10 negras, creo que era. ¿Vino la policía, Arona, o no? Sí, vino a buscar información, todo eso. ¿Pudieron hablar con ustedes de la policía? Sí, sí, pidió los datos, cómo eran los hombres, los datos, no sacó, todo eso. Bueno, y ahora, lamentablemente, bueno, ¿te tuvieron que venir a buscar para retirarte? Sí, lamentablemente. ¿No sé si se enteraron acerca del robo que hubo esta mañana? Sí, sí, me enteré. No, me enteré, sí que le robaron a un chico, pero no sé si... ¿Fue así acá en la escuela? Sí, acá en la escuela, dice que... No, la verdad que no creo que recién estoy entrando al trabajo, así que capaz que no han informado de la recién, pero no lo sé. ¿Saben si estos hechos de inseguridad son reiterados acá en la zona? Sí, así dicen. Me dijo, me regresó primer año recién este año. La verdad que yo me estoy enterando recién ahora de cómo se maneja la escuela acá. La verdad que cero. Pero ahora me enteré, sí, justamente por mi cuñada, que la hija va acá hace tres años, ¿qué pasó eso? Sí, la verdad, no sé decirte. Ahora mira cómo está el tema ahora, es muy complicado, ¿eh? Es común, digamos. Que es muy inseguro, tiene que haber más seguridad, por lo menos en la escuela tiene que haber un policía, por lo menos que cuando ingresen los chicos, viste, que... ¿El ingreso y la salida? El ingreso y la salida, sí, para que por lo menos puedan tener más seguridad ellos. Sí, hubo bastante robo en la escuela y muchas veces alrededor de esta plaza también, sí, sí, sí. ¿Esperarían por ahí que haya más vigilancia, no, en lo que es alrededor, por ahí más policías? Y suelen haber policía acá, se ponen sobre Belgrano, pero sí, muchas veces también, no sé si nos dan abasto o qué, pero muchos robos sobre esta zona. Y la escuela, la escuela sí sufrió muchos robos.